Un avión procedente de Bangladesh se ha salido de la pista de aterrizaje a su llegada al aeropuerto internacional de Yangon, en Myanmar. El avión operado por la compañía Bayman Bangladesh Airlines se partió en tres al impactar con la pista de aterrizaje el miércoles por la tarde. El modelo bombardier había volado durante una tempestad durante el trayecto desde la capital bangladesí de Dhaka. Un oficial ha informado que hay al menos 17 heridos, entre los que se incluye el piloto, pero que las lesiones no son potencialmente mortales. El piloto intentó aterrizar, pero no lo consiguió, tras lo que levantó el vuelo forzosamente. El avión se sacudió alrededor de 20 minutos y después se estrelló al volver a aterrizar. Se deslizó unos 100 metros y después se salió de la pista. Algunos pasajeros se desmayaron en ese momento.